Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Antonio Sazueta En esta ocasión amigos les voy a mostrar algunas partes que me faltaron mostrarles En los videos que anteriormente les subí, por ejemplo este monigote me faltó mostrárselos En el video de los monigotes porque aún no lo habían colocado Y ahora sí ya está puesto, también les voy a mostrar la parte del área de olas altas Que es donde se va a llevar a cabo este evento prácticamente viernes, sábado, domingo, lunes, martes Les voy a mostrar que ya hay algunos templetes, ya se pusieron algunos puestos y demás Ya prácticamente estamos a un día amigos, hoy es miércoles, ya mañana jueves Inicia la coronación del Rey de la Alegría allá en el estado de Toro Mariscal Pero bueno, este video empezando, ahorita vamos a recorrer toda la zona hasta allá Hasta el área de olas altas y si se puede vamos a ir a la Machado por supuesto Va iniciando, así que acompáñenme, vámonos Con una pasión tan fuerte Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando Yo sigo gozando Amigos pues prácticamente esta parte en la cual les estoy mostrando El área de olas altas es donde se van a colocar muchos templetes De hecho van a alcanzar a ver ahorita que ya hay templetes Hoy es miércoles 23 de febrero Mañana 24 de febrero solamente en la coronación del Rey de la Alegría Al parecer aquí se va a empezar a activar a partir del día viernes Que va a ser 25 de febrero Pero vean, todos estos locales que vemos aquí Estos puestos es donde van a vender cerveza Van a vender refrescos, etcétera También de aquel lado de la calle podemos ver Que ya hay un cableado Un cableado externo Que es donde se agarran los locales que se ponen de tacos y demás Porque toda esa calle amigos se va a llenar de vendedores De tacos o cosas relacionadas al carnaval Por supuesto en toda esta área de olas altas Muy probablemente aquí donde se encuentra la mujer más atleca No sé si en esa parte O bien aquí por la cual voy pasando Que es toda esta Es donde ponen otro escenario Al parecer he visto como unos tres escenarios Que ya los colocaron Que son los más armados Hay otros que los arman mañana Porque como les digo aquí se activa a partir del viernes Viernes, sábado, domingo, lunes y martes Hay movimiento aquí Se pone bien A mí no sé La verdad se los recomiendo Porque se pone bien el ambiente Bueno, cada quien El que quiera venir aquí a disfrutar Y pasarla bien Lo puede hacer Como se pueden dar cuenta De sed no se van a morir Cada lugar Cada lugarcito Tiene su negocio Su espacio Su local Donde van a poder adquirir Comprar cerveza por supuesto Y refrescos Todas las que sí vean Allá está otro Bueno, les voy a seguir mostrando Ya que por acá voy llegando Ya a unos templetes Para que ustedes los vean Chequen toda esta zona Realmente toda esta zona Por la que estoy pasando Es donde se celebra el carnaval Antes el combate naval Se llevaba a cabo acá amigos De esta parte Allá ponían los Juegos pirotécnicos Y todo el show Y acá se ponían los barcos Y se contestaban Con cuetes, cuetes El año pasado Bueno, hace dos años Hubo hasta un show de drones Vamos a ver este año Qué rollo Ya vi que por el área Del malecón Ya colocaron las estructuras En las cuales van a estar Lanzando toda la pirotecnia Así que Va a estar bueno Por lo pronto Hay que seguir viendo por acá Vámonos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Otra más o menos por donde estaba, donde iniciamos el video, el monigote, ahí se me fue el nombre, fue el monigote que estaba así como con un telescopio. Ahí va a haber otra entrada, esta al parecer no es entrada, no es entrada, pero hay otra más adelante que al parecer sí. Y bueno, aquí se pueden dar cuenta que ya hay muchos puestos, muchos locales donde ustedes pueden adquirir cerveza, refrescos, etc. Aparte de los negocios que podemos encontrar en esta zona también. De repente se pone un templete por allá amigos, otro templete por acá, otro allá en el venadito. No, no, es una fiesta interminable. Todas estas calles, ustedes pueden elegir la música que más les guste. La verdad que se van a pasar estupendo. La verdad que se van a pasar estupendo. Bien mi gente, pues ya estamos a un día para que inicie formalmente el carnaval de Mazatlán. Obviamente en esta área falta que coloquen muchos templetes. En estos días voy a estar viniendo a grabarles para que ustedes no pierdan detalle y demás. Probablemente en las coronaciones no vaya a poder ingresar amigos por las cuestiones del copyright y ese rollo. Pues YouTube toma los videos, Facebook toma los videos. Lo ideal sería ahí entrar y entrevistar al artista y demás porque por la cuestión de las canciones no se puede. Pero bueno, en esta ocasión no recibí una invitación formalmente de allá. Así que no se va a poder, no les voy a poder transmitir las coronaciones. No sé cómo va a estar el rollo, pero por supuesto el ambiente en la playa no va a faltar. En los desfiles por todo el malecón no va a faltar. En esta área de olas altas no va a faltar, claro que sí. De noche voy a venir a grabarles, les voy a grabar partes para que ustedes vean cómo se vive el ambiente. También de noche aquí en el área de olas altas. La Machado amigos, en la Machado también se pone muy bien. Voy a tratar de subirles muchos, muchos videos para que ustedes no pierdan detalles del Carnaval de Mazatlán. Carnaval Internacional de Mazatlán 2022 amigos. No olviden suscribirse al canal ahí abajito. Activen la campanita para que rápidamente les llegue la notificación. Y así sean los primeros en ver los videos. No olviden compartir en Facebook. Me pueden encontrar en mi página de Facebook Antonio Zazueta. En Instagram Antonio Zazueta MZT. Ahí les voy a estar subiendo muchísima información. Así que estén al pendiente. Pero este video va a ser todo. Pero se viene el mal, se viene el mal. Así que nos vemos en unos días amigos. Bye. ¡Gracias!